Y bueno a todos espero que el día de hoy estén muy bien, nos encontramos con un nuevo video para el canal, esta vez les traigo otro video de Pokémon GO Hoy nos toca enfrentarnos al equipo Rocket y no, ese equipo Rocket que ustedes piensan no es o posiblemente si Pero espero no poder encontrarme a ningún Team Brian ni un Team Kevin por favor Como misión tenemos que vencer al equipo Rocket uno por uno y ellos nos van a brindar pues se supone que son 6 componentes que vamos a juntar Y va a formar un radar el cual nos va a decir la ubicación de los 3 líderes que tenemos que vencer Y estuve escuchando por ahí que no tenemos que confiarnos mucho porque ellos si tienen Pokémon que la verdad si bajan bastante la vida y ellos si se defienden con sus escudos Bueno para identificar al equipo Rocket sale en las Poképaradas de esta manera vamos a poder ver que son de otro color un poquito más oscuro Es un azul marino más oscuro y esta Poképarada como que tiene una acción medio rara de que está girando Entonces ahí vamos a poder encontrar al equipo Rocket y tenemos que vencerlos, esa es nuestra misión del día de hoy y vamos a cumplirla Así es que sin más que decir acompáñenme a esta aventura Ok gente no suelo grabar esta parte pero es necesaria ya que también compré un componente extra para poder hacer todo esto Y es este, me refiero a una Smartband Sale muy buena la verdad, la traigo puesta a ver si se ve, ok ya ahí se configuró Y es para que me cuente los pasos en el Pokémon y más aparte ver cuántas calorías que vamos, cuántos kilómetros hemos recorrido Pero bueno nosotros vamos a dirigirnos ya al centro de la ciudad para poder jugar Ok gente para súper rápida nada más para verificar que haya Poképaradas con el equipo Rocket Ya vi una, dos que tres que están cerca y vamos a ir hacia allá Obviamente tengo que tener un poquito de cuidado ya que puede ser que si se aparezca el equipo Rocket De verdad y pues surge una tragedia pero espero no pase nada La gente ahorita está pasando y la verdad que está muy tranquilo en el ambiente Me encanta de este sitio Ya lo había mencionado en anteriores videos pero si la verdad está muy bonito y muy tranquilo para poder jugar Pokémon GO Así es que ya nos tenemos que mover para poder enfrentarnos al equipo Rocket Bueno gente primera batalla con el equipo Rocket Aquí encontramos a la primera, se puede decir cadete Bueno recluta, encontramos a la primera recluta del equipo Rocket Vamos a combatir Vamos a cambiar Vamos a combatir Ok vamos a combatir Vamos a combatir Acabamos de vencer el primer recluta, ok, espero nos den, has ganado, se nos da el componente, polvos, aquí está, se nos dio, perfecto, picador, ah, que asco, ya vencimos el primer recluta, nos tenemos que ir hacia allá, que es la otra poco parada que tiene el equipo Rocket, vamos por el segundo, y acá sí nos faltan menos componentes, así es que sigamos el recorrido que se está allá. Justo aquí estamos con el segundo, el equipo Rocket, ok, vamos a ver si nos da, perfecto, recluta, nos da, ok, vamos a poner a atacar, creo. Así comencemos el combate, ay cabrón. Ya vencimos al segundo recluta del equipo Rocket, ya nos faltan menos cada vez, que estuvo muy cerca, sí me dejó a nada, esto estuvo increíble. A ver si nos da otro componente, y espero hice a ese, ok, sí, claro que sí, ese creo que no lo tengo registrado y vamos a conseguir. listo, ok, ya quedó, ok, ah no, creo que sí lo tenía, vaya, pero sí me lo estamos a guardar, ok, lo voy a guardar, y vamos a buscar el siguiente, ok, aquí está el tercero, nos faltan tres, voy a buscar otros tres, un cránido, un jodido cránido de aquí, es hermoso, es que creo que sí, sí lo tenía, pero vamos a capturarlo, es un cránido, es que este sí vale la pena. A ver si puedo con una mano, no, ok, creo que no puedo. Ok, ahí pegó, ahí pegó, ok, sí se quedó, sí, perfecto. Vamos a guardar, es malillo, pero bueno. ¿No, ya? Vamos a estar spawneando, pura cosa chida, eh. Mmm, el lequetavos. No quiero mucho maldito. Ok, todo más que es ellace. Ok, ahí está. Es malísimo Ya estoy moviéndome un poquito más Porque como estoy viendo que están saliendo nuevos Pokémon que no tengo Si es estar corriendo demasiado ya estoy un poquito cansado De nuevo volví a parar porque también estoy viendo que va a haber una incursión legendaria en unos cuantos minutos Y más aparte veo que todavía están reapareciendo un poquito más del equipo Rocket Así es que nos tenemos que mover lo más pronto posible para poder completar el día de hoy la misión Si es cansado, es muy cansado y ahorita voy a checar cuantas calorías llevo, cuantos pasos llevo Y si no al final de video se los pongo, se los muestro ya con el... Se los muestro con la SmartBand para que ustedes lo puedan checar ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, perdón, me parece parada técnica porque ya tenía hambre La verdad se me tocó comer ahí Yo creo que voy a regresar próximamente el jueves Para mis gustos, yo creo que es la mejor... Bueno, los mejores antojitos mexicanos que me pudo haber ocurrido y haber comprado ahí Es demasiado delicioso Sí me llené, la verdad que quedé muy satisfecho Con Dios, más pofiles que regreso Pero bueno, ya con eso nos dio tiempo de poder hacer la incursión legendaria Porque sí faltaba todavía media hora Y dije, bueno, lo que voy a comer, se completa todo esto Y ya, es más fácil, más el tiempo Pero todavía nos falta proseguir algunos compañeros del Equipo Rocket Así es que vamos a ir pronto para allá Y ya en el momento normal ¡Es que se nos va a parar! ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! ¡Es que se nos va a dar una buena...? ¡Se a ver! ¡Se a ver! ¡Para la mañana se va a cambiar! ¡Sí, es que no nos va a pagar! Pero aquí está acabado ¡Sí! I'm gonna fight, yeah I got the n warmth, yeah I got the nudge, yeah I got the nudge, yeah I got the nudge, yeah I got to... I got a lot of time, I don't waste this And now that you can not contain this Cause if I wanna then okay Cause if I wanna then okay No one wanna hear complaints Okay on, our roster here and our roster here Probably the majority are women who are now They are on the van ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, también ya llevamos mucho rato caminando, más o menos casi, bueno, sí, más o menos como dos horas ya llevamos caminando. Pero bueno, solamente nos falta uno y tendríamos que buscarlo. Bastante, o sea, sí caminamos unas cuantas horas. Dice que son 7 kilómetros, 7 kilómetros aproximadamente de todo lo que recorrimos. Y de calorías, déjenme checar, 404 calorías. O sea, eso es impresionante. A mí me encanta hacer este tipo de cosas, como que implementar nuevos métodos para poder hacerlo más dinámico. Pero bueno, como les digo, yo creo que voy a tener que dejar el video hasta aquí. Y ya cuando tenga el último componente, ya enfrentaremos al equipo Rocket. Y nos enfrentaremos ahora sí que a los más fuertes. Porque lo que estaba viendo, que en cada enfrentamiento ya usan muchas más técnicas de estarse cubriendo, de atacar más rápido. Entonces es un poquito más complicado. Pero sí, aquí lo que viene siendo es que voy a acabar el video hasta aquí. Voy a sacar la segunda parte otro día, ya cuando pueda completar todo lo demás. Y bueno, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y compartir este video. Darle su like si les gustó. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!